Propiedades del arroz blanco e integral. Arroz blanco. El arroz blanco contiene un 7% de proteínas, superior al de otros cereales, es bajo en sodio y grasas 0,2% y contiene pocas calorías. De hecho, menos del 1% de las calorías provienen de grasa y no contiene colesterol, por lo que es un excelente alimento para ser incluido en cualquier tipo de dieta. Por su bajo contenido de fibra es un alimento de fácil digestión. Arroz integral. La principal característica que diferencia el arroz integral del arroz blanco es que el arroz integral posee mucho más fibra que el arroz blanco, la cual se encuentra principalmente en su capa externa, conocida como salvado. Además su aporte de vitaminas y minerales también es mayor. El contenido de fibra hace que el arroz integral aporte muchos beneficios a la dieta ya que ayuda a regular el funcionamiento intestinal, reduce los niveles de colesterol y previene el cáncer de colon. Asimismo, se absorbe más lentamente, por lo que no altera los niveles de glicemia e insulina, siendo un alimento de bajo índice glicémico. Dentro de este beneficio está que brinda más saciedad y evita la ansiedad, por lo que ayuda en dietas de control de peso. Para las personas diabéticas es ideal porque la fibra inhibe la absorción del azúcar de los alimentos y va a dar un mejor resultado en los niveles de azúcar en sangre. El arroz integral aporta agua, proteínas, hidratos de carbono, minerales sodio, potasio, fósforo, calcio, hierro, aceites vegetales, provitamina A, vitamina B1-tiamina, vitamina B3-niacina y vitamina B12. Asimismo, es de los pocos alimentos que contienen por sí mismos los 12 aminoácidos esenciales para el cuerpo humano. Su contenido en grasas es bajo y por sus porcentajes de albúmina se recomienda su ingesta a la hora de eliminar líquidos. 1. El arroz integral es rico en selenio. El arroz integral es extremadamente rico en selenio, un importante mineral que es conocido por reducir considerablemente el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas e inflamatorias y artritis reumatoide. 2. El arroz integral es muy rico en manganeso. Una taza de arroz integral ofrece más del 80% de nuestra necesidad diaria de manganeso. Este mineral ayuda al cuerpo humano a crear importantes ácidos grasos que producen colesterol bueno. Este mineral también es beneficioso para la salud de nuestro sistema nervioso y reproductivo. 3. El arroz integral contiene aceites naturales. Estos aceites saludables para el corazón son encontrados en el arroz integral y pueden ayudar a reducir el colesterol tipo LDL. 4. El arroz integral estimula la pérdida de peso. El arroz integral estimula los intestinos de una forma favorable para la pérdida de peso y el buen funcionamiento metabólico, debido a que es rico en fibra y a la habilidad de mantener un funcionamiento intestinal saludable. Después de haber comido un tazón de arroz integral usted se sentirá más lleno a pesar de haber consumido una menor cantidad de comida. 5. El arroz integral es un cereal integral. A diferencia del arroz blanco, el integral no pierde sus propiedades. Los estudios han demostrado que 6 raciones de granos integrales pueden reducir la acumulación de placa arterial y las posibilidades de desarrollar enfermedades cardíacas y tener colesterol alto. 6. El arroz integral es un antioxidante. La mayoría de las personas relacionan los antioxidantes con las moras y el té verde, pero otras tantas desconocen que el arroz integral es también una fuente de antioxidantes. 7. El arroz integral es muy rico en fibra. Se han realizado estudios que relacionan el consumo de granos integrales, como el arroz integral, con una menor incidencia de cáncer de colon. Esto puede deberse a su alto contenido en fibra. Estos estudios han demostrado que en realidad la fibra se adhiere a sustancias que provocan el cáncer y a las toxinas, ayudando a eliminarlas del organismo y evitando que se adhieran a las células en nuestro colon. El arroz integral también contiene los componentes necesarios para estabilizar la digestión, prevenir y barra o aliviar el estreñimiento y estimular un correcto funcionamiento intestinal. 8. El arroz integral es un azúcar de liberación lenta. A diferencia del arroz refinado, el integral puede ayudar a mantener estable el azúcar en sangre debido a que el mismo libera el azúcar lenta y constantemente. Esto lo convierte en una mejor opción para los diabéticos en comparación con el arroz blanco. Aunque algunos estudios realizados en Asia muestran una relación entre el consumo de arroz blanco y la diabetes tipo 2, nuevos estudios realizados recientemente informan que las personas que consumen al menos dos porciones semanales de arroz integral pueden reducir hasta un 11% la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Los nutrientes del arroz blanco por taza. Calorías 410 colesterol 0mg proteínas 4g fibra dietética 1g sodio 2mg niacina 3% fósforo 7% vitamina B6 7% ácido pantoténico 6% cobre 5% magnesio 5% zinc 5% potasio 2% tiamina 2% grasas totales 0mg carbohidratos totales 45 gramos. Por su contenido en proteínas interviene en la formación y reparación de los tejidos musculares y mantiene la buena salud de la piel, cabello y uñas. De hecho, se dice que ayuda a las personas con problemas en la piel, como el sarampión, acné, quemaduras o hemorroides. Por su contenido en fibras, regula el sistema digestivo. Promueve la salud del corazón y sistema nervioso. Tiene propiedades antiinflamatorias. Fortalece el sistema inmunológico. Ayuda a reducir la presión arterial alta. Interviene en el fortalecimiento de los huesos. Un alimento tan simple como el arroz blanco es muy nutritivo para tu salud.